Mercado no, Merqueo, porque es el supermercado online que siempre tengo a la mano. Hago mi mercado, elijo cómo pagarlo y escojo día y hora de entrega. Merqueo, fácil mercar online y para todos. Descarga la app o ingresa a merqueo.com. La gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín informaron que el túnel Guillermo Gaviria Echeverry de la conexión vial Túnel del Toyo llegó al 25% de su excavación. Los gobiernos departamental y municipal destacaron el aumento del promedio de excavación mensual de 108 metros a 230 metros. En enero de este año se excavaron en el túnel 248 metros, en febrero 231 y en marzo con corte al día 11, 111 metros. Lo que corresponde a más de 2.400 metros de excavación lineal, esto lo hemos conseguido con un fortalecimiento de las estrategias en cuanto a la gerencia de la obra. Allí tenemos un equipo jugado todos los días, reportando y evidenciando y además buscando las soluciones de todos los problemas. Y venimos también con la compañía del municipio de Medellín teniendo unas mesas de solución de problemas todos los miércoles. La excavación de la galería de rescate también avanza. Llegó a 2.950 metros, es decir, al 30%. Creemos que la dirección es la correcta, que Medellín y la gobernación están haciendo todo lo posible para cumplir con los plazos y las metas establecidas y que definitivamente corresponde ahora también al gobierno nacional que se ponga la misma camiseta que hemos tenido, departamento y municipio, para que logremos entonces que la conexión vial sea una realidad. El tramo 1 de la conexión vial túnel del Toyo en el que se construye el túnel Guillermo Gaviria Echeverri de 9.73 kilómetros tiene una inversión de 1 billón 700 mil millones de pesos, aportados por la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín.